Bueno, bienvenidos a Estamos Jugando SP. Quería hablar sobre un juego que me llamó bastante la atención el día que lo anunciaron. Bueno, está ahí con War Z y este juego que estoy diciendo es The Walking Dead, el juego que está basado en el cómic. Para los que no sepan qué juego es, no se trata de la aventura gráfica, está mucho más centrado en el cómic por lo visto o más bien diría en la serie porque si ves las ilustraciones te aparecen los personajes de la serie y eso. Y bueno, es un juego en primera persona, bueno será un juego en primera persona de supervivencia, bastante difícil por lo que dice Activision, sigue la trama y la mecánica de Zombie U, lo cual me parece bastante interesante. También pensaba que a lo mejor sería parecido a War Z pero ya veo que no, que será un poco lineal pero no pasa nada, tal vez tenga un modo cooperativo por lo que hemos podido leer. Manejarás a un protagonista que será Daryl Dixon, sí, el que apareció en la serie con una ballesta, así que manejarás una ballesta que es un arma que llama bastante la atención, por lo menos a mí me gusta eso de atravesar a los zombies con flechas. Y te acompañará su hermano es Merle Dixon, no sé si podrás intercambiar de personaje, a lo mejor para ciertas situaciones tendrás que manejar al otro, lo cual creo que sí será así, si no, no tiene sentido de que te acompañe. Me gustaría que tuviera un modo cooperativo tipo Resident Evil 5 y demás, pero esta vez sería claro en primera persona. Otro dato que me llama bastante la atención del juego es que al igual que Zombie U será bastante difícil sobrevivir porque los suministros escasean bastante, no tendrás muchos botiquines que poder usar, seguramente. No sé si será un botiquín o lo que usarás para curarte pero bueno, tampoco podrás encontrar mucha munición. Esperemos que por lo menos las flechas las puedas recoger las que tires. Y bueno, básicamente era esto todo lo que quería decir. Es un juego que me llama mucho la atención y ver estas novedades que llaman tanto la atención, sobre todo si lo comparan con Zombie U que tiene bastante buena pinta, aún me entra más ganas de jugarlo. Y bueno, si os ha gustado la noticia, pues la comentáis aquí, si sabéis algo más al respecto del juego, pues lo comentáis y ya os responderé con mi opinión. Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo y suscribíos si queréis ver más noticias y gameplays. Por cierto, tenemos preparado para esta noche grabar el siguiente capítulo de Amnesia, que ya es hora. Y además comunicaremos una cosa a partir de Amnesia que nos hace falta decir y hacer. Y bueno, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.